Si su Guardian parte con el Equipo Azul, será el fin. Necesitamos a una persona para llegar al repetidor. No hemos llegado hasta aquí para verla marchar. Exuberante, baja el escudo. Ahora mismo. Los Iris, en marcha. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí viene! ¡Prepárense! ¡No se detengan! Mis Guardian están desplegados. ¡Viene un pulso! ¡Sosténganse! Muy pronto, la paz inundará toda la galaxia conocida. ¡Otro pulso! ¡Vacárrense! ¡Estamos a punto! ¡A punto! ¡Aquí está el repetidor! ¡Destrúyanlo! Una pregunta más antes de irme. ¿Dónde está la Infinity? ¿Por qué es tan difícil de ver? ¡No puedo! ¡Más! ¡Bug! ¡Tienes que hacerlo! No pasa nada. La encontraré. ¡No se rindan! ¡No podrán! ¡Con el jefe! Coordenadas de desdespacios fijadas. Crito más el lado. Adiós, señor Black. ¡Vuelvo a tener el control! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Bajo? ¿Me escuchaste? ¡Vuelvo a tener el control! ¿Bug? ¿Estás bien? ¿Funcionó? ¿Lo salvamos? ¿Dónde estás? Las unidades en el desdespacio están activadas. ¿No puedes? Exuberant. ¿Qué? Constructor. Al fin y al cabo estamos en uno de sus centros. Ellos me instalaron. Yo sirvo a los constructores. ¡Alto! Tomaste mi instalación. Ahora yo tomaré algo tuyo. ¡Yo! Tomaste mi instalación. ¡Yo, Tomaste! ¡Yo, Tomaste! ¡Lo saludo! ¡Yo, Tomaste! ¡Yo, Tomaste! ¡Yo, Tomaste! Gracias.